Hola, soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy en colaboración con la tienda online con IdeaD vamos a elaborar este álbum Gorgeous como veis la portada está decorada con Miss Media y este álbum combina perfectamente con la cajita que hicimos en el vídeo anterior ¡Empezamos! para decorar este álbum voy a utilizar esta colección de Santoro que lleva muñequitas de Gorgeous voy a abrir la caja y aquí dentro trae unos cuantos tags y recortables para decorar para elaborar las páginas he cortado 14 cartulinas de 15,5 x 16,5 y ahora voy a ir pegando los papeles dejando un margen a la izquierda de un centímetro y en la parte de atrás dejaré otro margen a la derecha de un centímetro que después nos servirá para encuadernar las hojas y así voy pegando todos los papeles decorados sobre las cartulinas ¡Gracias! 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 para las tapas voy a cortar dos cartones de 16 x 17 centímetros y los voy a forrar con dos cartulinas negras de 20 x 21 centímetros voy a pegar los cartones sobre la cartulina con cola vinílica o cola de encuadernar lo pego en el centro dejando aproximadamente 2 centímetros de margen a cada lado ahora corto las esquinas en ángulo y pego hacia adentro las pestañas que se han formado ahora decoro las tapas por la parte interna con otro papel decorado como veis nos va a quedar un centímetro aproximadamente sin decorar que después taparemos con dos bolsillos en la parte interna de las tapas voy a calcular la mitad subo esa línea hacia arriba y ahora voy a encarar esta línea que acabo de hacer con las flechitas del centro del azute y ahí es donde voy a hacer los agujeros de esta manera me van a quedar los agujeros centrados con la pestaña de tope la voy a colocar justo en la medida donde quiero que vayan los agujeros así en la otra tapa ya tendré la medida cogida y tan solo es hacer los agujeros y ahora continúo haciendo más agujeros hasta llegar a un total de 10 voy a hacer exactamente lo mismo con las páginas para decorar la portada he elegido esta servilleta de deco patch que lleva la muñequita gold juice y lo que voy a hacer es recortar este cuadrado quito las capas que le sobran a la servilleta quedándome solamente con la capa que lleva la ilustración y ahora la voy a pegar con esta cola de arte patch que es especial para deco patch la voy a pegar sobre una cartulina blanca extiendo bien la cola sobre la cartulina y ahora con cuidado voy a pegar encima la servilleta para sellarla voy a aplicar encima otra capa y así también se nos quedará de alguna manera más protegida una vez bien seca voy a recortar el motivo que lleva la muñeca y lo voy a pegar sobre la portada en la parte justo del centro ahora vamos a hacer la misma textura que hicimos en la cajita del vídeo anterior con una plantilla y pasta de modelar voy a aplicar unos toques por toda la portada solamente en la zona donde no hay dibujo es decir, alrededor de la muñeca también voy a aplicar esta misma plantilla en toda la contraportada que no hay que hacer es decir, no hay que hacer vamos a dejar para decorar voy a utilizar esta bola de poliespan partida por la mitad y las voy a pegar en los bordes superiores de la portada ahora alrededor voy a ir pegando con gel medium unas bolitas pequeñas de cristal en la parte de abajo voy a pegar unas rosas de papel de color negro para crear todavía más textura voy a pegar estas medias esferas de plástico y de manera alternada voy a ir pegando también más bolitas pequeñas de cristal todo esto lo voy a pegar con gel medium ahora voy a aplicar una capa de gel negro por toda esta textura que he creado tanto en la portada como en la contraportada para integrar todavía más la muñeca a las portadas del álbum voy a ir aplicando algunas pinceladas de pintura acrílica de color azul cobalto voy a intentar imitar el mismo color y la misma textura que tiene el vestido de la gold juice vamos conmigo vamos conmigo por favor no no ¡Gracias! Una vez seca toda la capa de gesso voy a aplicar unas pinceladas de esta pintura metálica de color dorado Voy a aplicar la pintura en aquellas zonas donde quiero resaltar la textura Voy a aplicar la pintura en las pinceladas de esta pintura Voy a aplicar la pintura en las pinceladas de esta pintura Encima voy a poner la portada y arriba del todo voy a poner la contraportada del revés Ahora con la zúter voy a cerrar el gusanillo Para tapar estos espacios que me han quedado sin decorar voy a cortar dos cartulinas de 18 x 7 cm He hecho una pestaña de 1 cm en estos tres lados Decoro el bolsillo con papel decorado y lo voy a pegar justo en este lateral Voy a hacer lo mismo en la contraportada Y por último con estos recortables voy a decorar un poquito el álbum por dentro Y bueno pues este es el resultado final ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy! Los enlaces a los materiales los vas a tener en la cajita de información del vídeo Ya sabes que los puedes comprar en la tienda online con idea de Si te ha gustado el vídeo me gustaría que me regalaras un like Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ningún vídeo Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!